Ya se pone roñoso, ¿eh? ¿Que se aguante? Sí ¿Tú sí me vas a hacer feliz? No sé, pero... Ah, no, no, pues yo ya necesito asegurarme primero antes de dar la nalga, mijo, ¿eh? Porque... No, no... No te asegures, nomás cállale y ya ¡Ah, ché! ¡No, las caricias primero, mijo! Oye, es como... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ya te has chingado un... Un ché de grado para que diga que se... ¡Ay, no! A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, un bailecito así... ¡Ay, me van a golpear, papi! Oye, ¿pero qué crees que dijo? Dijo, si nada más junta unos dos kilos de grava, ¿eh? De grava quiere decir... ¿De dónde eres tú, mijo? De Colopato ¿Qué es? Ya te puso envergüenza, DJ Tomás ¡Ja, ja, 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 de la grava, o sea, quiere decir tierra para que así se a poco no hacemos pareja, mira matrimonio voy a poner la cara de señorita ponla otra vez ya está el padre, mira va a poner cara de señorita sí, yo ponla te choco porque avergüenzas oye, te llevas una gran artista bueno, ya bien correteada, pero por lo menos no te voy a decir que soy señorita porque la mera verdad, no quiero que me vayan a matar a la primera por andar mintiendo no te lo voy a vender yo ¿dónde qué? no te lo voy a vender yo ¿qué vas a vender? señorita ay, mijo aunque sea voy a echar una cápsula ahorita que es Halloween déjate que no me la compran en Halloween donde me la van a comprar ay, mijo, pues a ver los de chingados, papi oyes, dicen que a los hombres les toca siete mujeres y un hot chingado, ¿ya se te está parando? ¿ya no sirve? no, que la chingada dale, ponmelo bien pedo para que no sienta que ya estoy bien aguada se la va a tomar además, agárramela papi y digo la bebida espérate, mijo ¡eh, puto! ¡ay, puto!